Un nuevo sistema ciclónico se formará en las próximas horas frente a las costas mexicanas en el Pacífico tan solo a horas de que ese país recibiera la descarga del huracán Grace, que causó víctimas fatales y graves afectaciones materiales. El nuevo sistema se encuentra a horas de formarse con una probabilidad del 80% muy alta de convertirse en Martí, que sería el decimotercer sistema ciclónico de la temporada en recibir ese nombre. Este sistema está siendo monitoreado por el Centro Nacional de Huracanes, mientras que en el Atlántico el huracán Henry acaba de tocar suelo en las costas del este norteamericano tal y como se previó desde hace varias horas. Noticia en desarrollo.